¿Qué tal amigos? Primero queremos darles las gracias por seguirnos y suscribirse a nuestro canal y no olviden sus comentarios y sugerencias son de suma importancia para nosotros. En esta ocasión queremos llevarlos a conocer la Laguna Dudú que se encuentra en el municipio de Cabrera en la provincia María Trinidad Sánchez. La entrada de la laguna se encuentra a unos 200 metros de la carretera. En el Dudú hay dos lagos de agua dulce que se conectan entre sí a través de túneles subterráneos lo que permite que se pueda practicar el buceo espeleológico. Dentro de la zona del Dudú hay una amplia área verde equipada con una cancha de voleibol donde puedes jugar si así lo deseas o simplemente acampar y tomar un descanso. La laguna principal o el Dudú tiene la forma de un cráter con un área de 700 metros cuadrados y una profundidad de 25 metros. La otra laguna es más pequeña y es conocida como el Pozo de los Caballos. Aquí se encuentra también la Cueva Taina que presenta arte rupestre impresos en sus paredes. La laguna Dudú cuenta con un famoso zip line. Si eres de los que buscan adrenalina y una aventura un poco extrema pues te invitamos a hacer el gran salto hacia el centro de la laguna desde una altura aproximada de 10 metros. Si no se sueltan en el momento en que el silbato suena pueden caer muy mal al agua y podrían provocarse una lesión. Observen estos ejemplos. Estas personas no se soltaron en el momento preciso. No olvides suscribirte al canal y por favor déjanos tus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima.